Bienvenidos, queridos polizones. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Guille? Yo muy bien de celebración. Uf, hoy estamos, polizones... Como ya es, porque vamos a contárselo todo. Exacto, exacto. Es que hoy tenemos algo súper importante que contaros. Los que nos ven en directo ya lo saben, pero es que no queríamos dejaros sin vuestro programa especial solo para contaros esta súper, súper noticia, queridos polizones. Y es que, Guille, ¿qué ha pasado con la emisora clandestina a bordo del Miguel? Pues que hemos ganado algo. Alguien ha dicho, esto es bueno, vale un poquito la pena. Bueno, 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 increíble. Hemos ganado algo, hemos ganado un premio. Un premio, pero un premio que además para nosotros es bastante importante porque es un premio de divulgación científica. No es un premio a la gente más guapa, que la verdad ya están tardando en dárnoslo, porque Ataulfo... A ver si va a ser culpa de Ataulfo. Conmigo no nos dejan participar. Dicen, a ver, eso no puede participar. Qué bien, qué bien, qué bien. No tengo el botón de los aplausos. Pero lo pondré de fondo. La divulgación científica de la Comunidad de Madrid. Sí. Que nos dieron, pues nos han dado un premio. Ah, la divulgación científica en medios... No, mejor... No, mejor... Espérate. Ay, ¿cómo es? Es que se pone nombre muy largo. Lo fácil es ganar un Oscar. ¿Por qué es ganar un Oscar? No, mejor divulgación científica en medios nativos digitales. Es decir, divulgación científica en redes. O sea, súper guay, que es básicamente lo que hacemos nosotros. Divulgamos en Twitch, en Podcast, en donde podemos. En donde cae, en YouTube, en donde nos dejan. Online. ¿Por qué? Porque somos muy poco conocidos y en general no tenemos acceso a lo que no es online. Así que, pues... Y os agradecemos muchísimo, queridos polizones. Os queremos un montón. Porque, obviamente, si esto no lo escuchase nadie, tampoco lo haríamos. Porque nos lo pasamos muy bien, pero para eso, pues, hacemos una videollamada, Guille y yo, y ya está. ¿Sabes? No, pero más, es ciencia, claro. Exacto. Esto es gracias a vosotros. Si no hubiera un apoyo vuestro, esto no tendría sentido. Porque, obviamente, pues, el dinero no lo hacemos. Ya lo sabéis que Twitch y estas cosas no nos dan una fortuna. Nosotros tenemos nuestros trabajos. Exacto. Entonces, esto lo hacemos por afición y por gusto. ¿Y tú, Guille? Y con vuestro apoyo más. Totalmente. ¿Pero has superado ya el tema del impostor? ¿Del complejo de impostor este? Ya te dije. Esto... Me siento pequeño y el traste me queda grande. Es un poco... Sí, yo, el síndrome, mejor dicho, del hombre hormiga. Exacto. Me siento pequeño y el traste grande. Los premios en particular son de la Fundación para el Conocimiento, que se llama Madrid más D. De Madrid, de I más D, ¿vale? Y son de la Comunidad de Madrid, que está bastante guay. Y hay varias categorías. Pero es que Guille y yo hemos estado viendo otros ganadores y son todo... Es que son todo catedráticos, doctores, profesores... O sea, gente como gente de súper bien. Claro, porque son temas técnicos muy profesionales y tal. Y entonces tú lo ves y pones el fulanito de tal, catedrático, investigador, el otro. Los doctores, no sé qué y tal. Y yo, bueno, pues yo tengo un mapache, ¿sabes? En plan... Disfruta, ¿sabes? En plan, tú tienes un mapa, un título. Pues yo un mapache. Exacto. A ver quién puede. Pero sí, sí, es esto y bueno, pues es... La verdad es que es un orgullo. Es una locura, sí. Es un premio a lo que hacemos. No es un premio de... No se basa en números, no se basa en tal. Es un premio enfocado que se gana en base a lo que nosotros hacemos. Exacto. Al contenido. Lo cual no es la actividad a la que se refuerza, al contenido, no a otra cosa. No es otro como que se da en base a tus números de subs, eso. No, 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 no. En este caso es a lo que de verdad hacemos. Claro. Y bueno, es un... Ha habido muchos participantes. Más, creíamos, se nos había olvidado porque... Sí, totalmente. ¿Cuándo lo echamos en...? En febrero o en enero. En enero o en febrero lo echamos. Y fue una de... Bueno, pues esto es lo típico, que no te ha tocado y ni te llaman. Porque esto ya me van a los cuatro que han ganado y punto. Y es eso. O sea, se ha presentado bastante gente. Sí, sí, sí. Y eso te hace pensar, es decir, joder, no nos hemos presentado cuatro. Y bueno, éramos tres pargueras y yo y han elegido el azar, sino que se ha presentado mucha gente. Sí, no me lo dijo el señor, el vice consejero de la Comunidad de Madrid, de Educación. Es que me llamaron a mí por teléfono y me dijeron no sé quién. Bueno, es que ya sabéis los títulos estos, que son larguísimos. Pero yo no me enteré de nada, lo que sí que me sonó como muy top. Y me dice, quiere hablar contigo. La secretaría me dice, eres Laura, Flor y tal. No sé quién, no sé cuánto, quiere hablar contigo. Y yo, ¿conmigo? Y yo pensando en Hacienda, te lo juro. Claro, 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 te lo juro que yo pensaba que estaban llamando, o sea, que los de Hacienda me estaban diciendo. Estamos evadiendo. Claro, y luego ya empecé a analizar y dije, ah, Comunidad de Madrid. Y ya me pusieron en espera y en espera y en espera, debe ser que el señor estaba pasando otras cosas, no sé. Y dije, ah, y ya me empecé a poner nerviosa. Y dije, seremos finalistas. Y yo, claro, yo en ningún momento, yo llegué a pensar, digo, puede ser que sí que sea de estos premios. Y empecé, bueno, pues seremos finalistas, nos querrán invitar, que sea una gala de no sé qué. Pero no, no, aquí no se han andado con chiquitas. Aquí han decidido el ganador y nos han llamado y ya está. Y me grité, pegué un grito en el laboratorio y dije, amiga, pa' Teresa. Yo grité en la oficina cuando me contaste y tal. Y dijo, es que no sé qué y tal. Y yo digo, ¿cómo? Y pegué un grito y me miraban todos en plan, esto está zumbado, le ha dado un Harry o algo. Pero no, no, y además Laura hasta comprobó el tío que le había llamado. Le busqué en Google y todo. Sí, sí, tiene el cargo, es este fulano de no sé qué. Sí, sí, sí. O sea, era en plan, es que, porque claro, como la gente es tan perra, bueno, ojalá alguien te ha llamado y te ha hecho la bromita. Te ha montado toda la película para reírse de ti, porque como ahora ya no me fío de nada. Exacto, pero no, era todo real. Y luego miran la página y la página lo ponen. Exacto. Y compartimos premio con gente súper top. Y sobre todo para mí es súper importante porque nos presentamos también a otros concursos y demás. Pero la gente que ganaba pues era los típicos de hago un bailecito en TikTok, hago no sé qué, que es súper divertido y llega a millones de personas. No como nosotros, que no podemos llegar a millones de personas con el tipo de contenido que hacemos. Pero la gente que lo ha valorado son gente también que buscan un otro tipo de contenido, un contenido que llega más en profundidad, que no te quedas por encima, ¿no? Por los cuatro datos principales y todo eso. Así que estamos súper contentos, súper agradecidos con el corazón blandito. O sea, yo a veces digo, es como mentira, ¿no? O sea, todavía estoy como asimilando. Es que es raro porque, o sea, yo todavía no... No llega a estar eufórico, pero no porque no me importe, sino como que es como que no estoy acostumbrado. Y es como, ojo, pues sí, mira, hay alguien que tal, ¿sabes? Es como que todavía cuando esté allí, cuando nos entreguen el premio o lo que sea o la... Guille y yo lo que queremos es que nos den un cheque gigante. Sí, o sea, sí, porque, a ver, no vamos a engañar, pero aparte esto tiene una pequeña retribución económica y dije, que me lo den en un cheque gigante como lo dibujo animado. La retribución no es mucha, pero el cheque que sea gigante. Pero el cheque que sea grande, ¿sabes? Que sea un cartón de esto, quiero ir al banco y decir, ¿me ingresa esto? O algo así, me gustaría hacer eso, o sea... Y te da 20 euros al señor. He visto películas, sé cómo funciona esto, no me engañen. Pero sí, 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 los otros premios, por cierto, ya lo he contado que tenía aquel link que lo tenía perdido, es, para que veáis otro que se ha presentado, era mejor traducción al español de obras científicas o ensayos en español de obras relevantes publicadas en otros idiomas. O sea, te evita. Y es un artículo sobre nomenclatura química y normas de la IUPAC. Otro es mejor divulgación científica, esta vez en medios convencionales. Claro. Que en este caso, pues, no sé si sea televisión, radio, no sé exactamente el medio en el que tal. No he mirado todo, no los he investigado a cada uno. Luego, reconocimiento a una trayectoria destacada en comunicación de ciencia español. O sea, esto, nosotros llevamos dos años de esto, ¿no? Exacto, trayectoria ninguna. Y luego hay mejor iniciativa de divulgación científica y mejor colección de divulgación científica. Y todos los que han ganado son como, por ejemplo, asociaciones de una universidad, también ha ganado de Conversation, catedrático en bioquímica, catedrático en microbiología... Oye, que hemos traído una sub de Wasman, nuestro queridísimo, que lleva aquí un montón de tiempo. Lleva suscritos siete meses, pero yo creo que lleva aquí bastante más. Sí, sí, sí. Cuentan como veinte. Exacto. Así que nada, polizones. Muy feliz. Que sepáis que estamos súper felices porque que sepáis que, pues, en cuanto nos den el premio, pues Guille se puede comprar el micro para mejorar su audio un poquito. Ataulfo va a recibir un extra de Fezina. O sea, paga de Navidad. Va a recibir una foto con Fezina y Ataulfo, lo prometo. Sí, 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 lo prometemos porque Ataulfo es un miembro importantísimo del camarote y sobre todo, pues, esperemos que esto nos retribuya un poco de, pues, un poquito de público, aunque sea, ¿no? Sabemos que no mucho porque sí es verdad que, pues, no es una cosa mainstream y demás, pero, bueno, que agradecemos un montón todo vuestro apoyo, que lo sentimos muchísimo en los comentarios, en el número de escuchas, en el chat, en todo, os queremos un montón y, pues, gracias también al jurado. Supongo que no sé quiénes eran, pero deberían ser bastante expertos porque para entender lo del libro de la UPAC, de química y demás, digo yo que tendrían que saber algo de ciencias, ¿no? Sí, porque además creo que nos pedían, es que estoy haciendo memoria, porque claro, como rellenamos el momento, aparte de un currículum nos pedían... Una memoria del proyecto. Una memoria y algunos programas, como programas de muestra, en plan, ¿qué es lo que hacéis para que lo veamos, no? ¿O era algo así? ¿Un enlace? No, enlaces. O algo así. ¿Le pasamos el enlace a Spotify? ¿Algún programa o a Spotify? Spotify y Twitch, es lo que les dimos. O sea, literalmente... Que me han visto con peluca. A lo mejor no. Espero que ese programa no lo hayan visto. ¿Cuántos segundos de directo has salido con peluca? Pocos, esperemos que podamos. Pero hayan visto otros y sí. Lo que pasa es que una cosa graciosa que pensamos la hora de yo era si llevarnos a Atahulfo a los premios. Sí, exacto, cuando nos llamaron. Va a haber todo catedrático, gente formal y luego dos chalados con un peluche, ¿sabes? Así que hemos decidido que Atahulfo no viene. Se queda cuidando el Beagle, se queda cuidando los camarotes por si acaso y pues eso, vale. No sabremos cuándo es porque lo mismo después de verano, quién sabe. Pero bueno, lo dicho, Polizones, que os lo agradecemos muchísimo, que estamos por las nubes todavía un poco incrédulos, pero bueno, pues un poco más confiados en lo que hacemos, ¿no? Que eso quieras que no, te da como un poco de impulso, ¿no? Como en plan, ostras, qué bien, ¿no? Claro, porque, claro, dices, joder, es que alguien que no te conoce de nada, que se le presentan muchas opciones. Porque, exacto, Guille, importantísimo, nosotros no conocemos a nadie, quiero decir, contactos, cero. No tenemos contactos y aparte no sabemos quién se ha presentado, o sea, se puede haber presentado, ni idea, es que no tengo ni idea de quién se ha podido presentar, se puede haber presentado gente más grande que nosotros con una audiencia mucho más enorme y no lo sabemos, pero lo que sí es que, frente a un público en frío, gente que no sabemos si es nuestro target de audiencia, o sea, nosotros sabemos más o menos vosotros el tipo de audiencia que tenemos y nosotros nuestro contenido está adecuado a vosotros, pero esto lo ve gente random, que no sabe si tiene sentido el humor, si no, si no le gusta el tono en el que lo hacemos. Si no le gusta el formato largo, por ejemplo. El formato largo, o sea, es que no lo sabemos, o los temas que tratamos, a lo mejor hay alguien muy experto y dice, pues, se quedan en lo superficial o hay alguien muy, que no, vamos, muy... Yo que sé, que es sociólogo. Esto, pero que no sepa decirte a tanto de sociólogo que es tal y de vista y le queda corto, se queda corto en conocimiento científico y dice, es muy complejo. Entonces, todo eso, frente a una, eso, a puerta fría, es bastante difícil que decir, ah, pues mira, frente a todo esto, alguien ha dicho, esto es bueno. Exacto. O sea, pues eso, eso es un apoyo y eso se agradece, o sea, es que es un impulso extra porque dices, a alguien que no te conoce, le has gustado. Sí. Y enfrenta, frente a muchas más opciones y eso siempre respalda. Que bueno, en verdad, lo que hacéis vosotros a diario. Sí, os queremos tanto por eso. Porque nos escucháis, así que el beso y el aplauso es para vosotros. Pero bueno, ellos han decidido que somos los mejores de esa categoría, ¿eh? A cojo nuestros polizones están aquí, pero no somos los mejores para ellos. Que sí, seguro que somos los mejores para vosotros. Lo que sí no voy a hacer es traducir textos científicos al español. Y menos de la UPAG. Qué duro, ¿eh? Menos de la UPAG. Qué duro. Eso no, 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 no. Pero bueno, lo dicho polizones, muchísimas gracias por escucharnos. Este va a ser un programito esa de 10 minutitos y el martes, como siempre. Bueno, si estáis en directo, nos vayáis, que esto nos acaba. Pero estamos despidiendo para los de Diferido que el programa de Black Mirror, la segunda parte, se sube el martes. Así que muchísimas gracias por estar, por escucharnos. Os queremos y ya sabéis, somos vuestra emisora galardonada, clandestina, a bordo del Beagle. Exacto. Muchas gracias por eso. Ataulfo, di adiós. Adiós. Adiós, Ataulfo. Muchas gracias.